Música Me apetecería verme torear mañana. Piérdete. No soy una puta. Por favor, nada de mujeres. Las mujeres te hacen amar la vida. Para ser un gran torero, tienes que estar un poco enamorado de la muerte. Solo soy tu amante, tu esposa es la muerte. En la vida hay que estar a las duras y a las maduras. ¿Qué quieres pegarme? No me gusta ese torero. Ya lo sé. No. 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 No.